Este es un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 28 de septiembre de 1821, llegada de los pliegos de independencia. Los pliegos de independencia son los documentos contenidos del Acta de Independencia y Manifiesto enviado del Palacio Nacional de Guatemala a todos los ayuntamientos de las provincias de Honduras. Estos documentos se redactaron y firmaron el día 15 de septiembre de 1821, pero tardaron 14 días en llegar a las ciudades de Comayagua y Tegucigalpa. Luego de la firma del Acta de Independencia en la actual ciudad de Guatemala, la noticia de nuestra independencia se conoció hasta el día 28 de septiembre del mismo año. Este ha sido un momento en la historia de Honduras, de Honduras en sus manos.